¡Hola! Gente, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Lela y este es el primer video amigo que ves. Te invito a que te suscribas y actives la campanita así no te perdés ninguno de mis videos. Y después de esto vayas a ver todos los demás que te van a encantar. Y bueno, gente, les paso a contar algo. Estoy acá en mi casa, seguimos en cuarentena, todos, yo sé, estamos todos embolados, pero bueno. Yo ya no sé qué hacer de mi vida. Y dije, la voy a teñir a mi mamá. Le voy a decir, che, ma, te voy a teñir el pelo. Para el que no sabía, yo me teñí de este color hace re poquito. Y yo tenía dos colores, así que Dios sabrá qué color es el que me sobró. Bueno, gente, quiero contarles que yo estoy muy nerviosa porque si le llega a quedar mal, seguro se enoje conmigo. Igual le va a quedar re bien, re diosa mal, linda total, 10 de 10. Ella ya sabe que la voy a teñir porque yo ya lo hablé con ella, así que me está esperando. Y nada, recemos que le quede bien. Dale, yo sé que puedo. Bueno, gente, acá estamos en el baño. Quiero que sepan que este es el baño de cagadas. Acá me corté el pelo, acá me hice el flequillo, acá me teñí, acá hice todo. Y bueno, como esta va a ser otra cagada más, decidí hacerlo en el baño de cagadas. Así que ya vemos a mi mamá. Bueno, gente, acá está mi mamá y la vamos a teñir. ¿Estás nerviosa? Sí, estoy re nerviosa. Y además ella nunca se teñía un color fantasía y... Vamos a ver cómo queda. Acá está la tintura que me teñí yo, que si todavía no vieron el video lo pueden ir a ver. Y acá está la tintura que la voy a teñir a ella. Bueno, gente, yo quiero contarles que un pirulito... O sea, me dijo que si le ponía acondicionador se iba a aclarar la tintura. Cuestión que yo le hice caso. Y más o menos... Pero lo vamos a volver a intentar, así que... No voy a echarlo. Bueno, esto es lo único que rescatamos. Bueno, gente, así que acá tenemos la primera etapa, que es el acondicionador, así que ahora le vamos a echar la tintura. Bueno, gente, yo quiero contarles que ya arrancamos... Porque yo estaba haciendo un TikTok, así que... Arrancamos mal. Claro, arrancamos color. Yo estaba haciendo un TikTok y tenía que tirar la tintura, entonces yo no grabé para YouTube tirando la tintura. Cuando tiramos la tintura, definitivamente no era el color que queríamos, porque nosotras que estábamos buscando un turquesa. Acá dice... Turquesa pastel. Nosotras pensábamos que íbamos a tirar y hacer un turquesa. Miren lo que es esto, es un celeste. Claro, es tipo azul. Uy, yo no me animo a tener ese color. Entonces yo dije, como no, man, porque nosotras no queríamos esto, entonces ahora creo que va a haber que tirar esto. Teníamos más tinturas nosotras, que no eran de esta misma marca, pero eran de otra, que eran rosa pastel o lila. Bueno, ahora vamos a ver qué color decidimos. Claro, cuando deseamos el color, volvemos. Dale. Bueno, gente, acá tenemos las otras tinturas. Lila y rosa pastel, así que vos cuál querés? Rosa. Rosa, ok, ¿dónde está? Yo no quiero ninguna, en verdad. Pero no está carlín el rosa, eh? Sí. Bueno, todo sea por vos, mi amor. Bueno, gente, por suerte encontramos un acondicionador más, así que vamos a volver a tirarlo. Uh, me manché toda. Bueno, gente, acá ya está el acondicionador y ahora le vamos a tirar el rosa. Ojalá el rosa sea rosa y no sea, no sé, volvú, un rojo. No sé, el rojo me muere. Nada. F. A ver, es rojo. Ay, no sé si es rosa. Creo que es rojo. Man. A ver, dale. Uy, ojalá sea rojo. Gente, definitivamente nos cagaron. Era rojo, pero bueno, mi mamá me dice, listo, lo vamos a hacer igual. Así que es un rojo tirando a rosa, pero no es rosa pastel, no, nos cagaron. Pero bueno, quiero decirles que si quieren ver cuando tiré la tintura en el pote, vayan a mi TikTok y vean el TikTok que hice. Bueno, acá está la tintura. Es como un rosa fluo nomás. Un pochicle. Está bueno, está bueno. Nunca me tení de color, jamás. ¿Jamás? No. ¿Nunca, nunca? Nunca, nunca. Bueno, gente, quiero decirles que ya arrancamos, pero porque estoy haciendo un TikTok, como ya les dije. Sí, queda rosa en el pelo. Espresada. ¡Uy, los guantes! Bueno, ahora sí, con los guantes, se puede arrancar. Bueno, gente, ahora sí, podemos dar por arrancado. Es que así no me voy a arrepentir y me voy, ¿eh? Ya, así queda con tres pelos locos rosas. ¡Gracias! 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 Vamos a aprovechar que hoy Lola hizo un vivo en Instagram Si no la siguen, vayan a seguir, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar para soltar unas preguntas yo que vi ahí que te estaban escribiendo ¿Te parece? Vale Bueno, vamos por la primera ¿Te gusta alguien? ¿Cuál que te tengo que responder? Ay, ¿te gusta alguien? Dale Sí ¿Virás de acá de Bariloche? No ¿Y te pondrías de novia? Obvio Bueno, pero te tenés que pedir permiso a mí o no, si te dejo, ¿no? No, cómo no Nada que ver Tampoco soy una nena que te voy a preguntar Bueno, yo acepto igual Acepto Bueno, ni sabés quién es Sí, qué sé No, no sabés No sabés, mentirosa A ver quién pensaste Bueno, y las preguntas, ¿dónde quedaron? Vos solo querías saber si vos estabas Ay, sí, obvio No, dale ¿Te irías a vivir a Buenos Aires? Obvio Me voy a ir a vivir a Buenos Aires ¿Y sola o conmigo? Sola Con vos Me da lo mismo ¿Trabajar? Doctora Doctora ¿Saben qué quería ser Lola? Hace dos meses atrás Vino y me dijo Mami, ya sé qué voy a ser Voy a estudiar Abogacía No sabés ni hablar Y quería ser Abogacía Voy a ser así Abogada Quería ser un chiquita Sí, más vale No, pero voy a seguir la carrera de teatro 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 Teatro, dijiste Teatro Teatro No, va bien, dale ¿Qué querés seguir? La carrera de teatro No Teatro 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 es Teatro es Ok Bueno, ¿qué querés seguir estudiando? Quiero seguir la carrera de teatro Teatro Sos una tarada ¿Qué vas a seguir estudiando? Eh, quiero empezar teatro Canto Teatro, teatro ¿Y YouTube vas a seguir siendo YouTuber siempre? Sí, por eso quiero empezar teatro Teatro Teatro, teatro, teatro Como verán Me estoy prácticamente Teniendo yo sola Che, no te queda mal No Ya terminamos Miren, quedó una diva Total Así que Más te gustó Cómo te tení Y más o menos Vamos a ver ahora Cómo me queda ¿O no? Bueno A ver, ¿qué querés? ¿Que te laves yo? No, yo me lavo ¿Te lavas vos sola? Sí Bueno, vamos a esperar un ratito Y cuando se haga la hora Volvemos Gente, ahí terminó Vamos a ver Dale, ahora le voy a secar el pelo A ver cómo Le quedó Ay, qué nervios Igual ahora va a estar igual que antes No sé Bueno, gente Ahí terminó de secarlo Y miren, le quedó así O sea, quedó bastante lindo Porque es rosa pastel Así que nada, gente Sepan que lo intentamos Hicimos tipo Se lavó mucho Pero bueno Eso Capaz hay que dejarlo más tiempo Pero bueno Al menos se animó Y pudimos hacer lo posible Le quedó re lindo Por lo que le quedó Así que Si les gustó este video No olviden dejarme un gran like De suscribirse Y si abriste este video Fue porque les interesa Y te va a interesar todo lo demás Así que suscríbete No lo dudes Seguime en todas mis redes sociales Que van a estar apareciendo Al final del video Activa la campanita Si no te perdes ninguno Y nos vemos en el próximo Los amo Chao Chau 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 Chau